Hombre, para mí es la base. Si no, no tiene ningún sentido. Si no acabamos gente de tajona, es como si no lo tienes. Que es difícil, que no siempre sale todo lo que quieres, pero hay que... Yo no conozco, en los años que llevo, no conozco... La única manera que se hagan jugadores es ponerlos. No conozco otra manera. Poco a poco habrá algunos que se hagan con el puesta antes, otros más tarde, pero la única manera de sacar jugadores es ponerlos. Y tener paciencia. Que eso... A veces queremos abrir el melón y que esté bueno. Y dicen, ¿quién va a venir a sembrarlo? Porque, como digo yo, a cosechar vienen todos, pero a sembrar vienen pocos, ¿eh? Y muchas veces dicen, y luego hace falta que tenga paciencia, no solamente... Hace falta que tenga paciencia la gente, hace falta que tenga la directiva, porque muchas veces le dicen al entrenador, saca gente de casa, y el equipo va mal, y el entrenador le dice, pero ahora dale confianza a lo también. Claro, es que sacar gente de casa cuesta mucho, ahí tienes el caso de Pachipuñal, ¿eh? Y de mucha gente, ¿eh? ¿A Pachiro qué le pasó? Y otra gente que he conocido yo. Les han dado la baja, se han ido, y al final, ¿cuándo han salido? Pues después de muchos. Es que no es fácil, ¿eh? Sacar gente de casa. Porque, claro, sacar, por ejemplo, a los que han sacado... Cuando empezó Goico, o Javi Martínez, todo esto, es que ya se les veía, y con esto ya sé que no me voy a equivocar, pero, claro, sacar a esos jugadores no es relativamente complicado. Hay falta sacar a otros. Porque sacar arquitectos igual, pero, claro, al lado tienen que haber peones, ¿eh? Quien ponga los ladrillos. Y, claro, y eso... Yo, ya te digo, para mí la base en tajonar es mucha paciencia. Mucha paciencia. Pero apoyar, apostar de verdad. No apostar aquí para decirle, ¡eh, tajonar! Y luego, quítalo, porque no... No, mentira. Pero ya te digo, para que salgan hay que ponerlos.